A gozarlo ¡Venezco! ¡Ey, ey! A gozarlo, a gozarlo Tu invasión es el Norteñito Y por qué somos Por todo el mundo ¡Club! ¡Escala Norteña! Me dicen que yo no valgo Me dicen que yo no valgo Yo de ti no digo nada Yo de ti no digo nada Que puedes hablar de mí Que puedes hablar de mí Si estás embarazada Si estás embarazada ¡Y la pata hacia arriba! ¡Eso! ¡Eso! Soy feo, no lo niego Soy feo, no lo niego En el amor afortunado En el amor afortunado ¿Y qué culpa tengo yo? ¿Y qué culpa tengo yo? Siempre llaman a su lado Siempre llaman a su lado ¡Y la culpa tengo yo! ¡Oye, Luchito! ¡Dímelo! Mujeres de mi pueblo Mujeres de mi pueblo Voy a poner un letrero Voy a poner un letrero Para que nadie las mire Para que nadie las mire Mientras yo esté soltero Mientras yo esté soltero ¡Gósalo! 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 Pina, completely Mientras yo esté soltero Mientras yo estoy en el letrero Vamos a gósalo En este momento ¡G beer, je Lions y to72 T setting champions Vamos a gósalo Y las manos a rev 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 Tus sueños en ejemplos Que su点 Que suelto Que suelto Que suelto De esa patín Que suelto Que suelto Que suelto Que suelto De esa patina Que suelto Pensé que yo no valgo, pensé que yo no valgo Yo de ti no digo nada, yo de ti no digo nada Que puedes hablar de mí, que puedes hablar de mí Si estás embarazada, si estás embarazada El imperio no lo niego, el imperio no lo niego El amor afortunado, el amor afortunado Y mi culpa tengo yo, y mi culpa tengo yo Si me llaman a su lado, si me llaman a su lado Mujeres de mi pueblo, mujeres de mi pueblo Voy a poner un letrero, voy a poner un letrero Para que nadie las mire, para que nadie las mire Mientras yo esté soltero, mientras yo esté soltero Goza de oliva, saca el diálogo Tu pasona, yo pasón, sé que tenemos razón Yo por tomar mi cerveza, tu pozo me sin calcón Tu pasona, yo pasón, sé que tenemos razón Yo por tomar mi cerveza, tu pozo me sin calcón Tu pasona, yo pasón, sé que tenemos razón Yo por tomar mi cerveza, tu pozo me sin calcón Tu pasona, yo pasón, sé que tenemos razón Yo por tomar mi cerveza, tu pozo me sin calcón ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Oye, a ver a ver! ¡Puérla arriba, puérla arriba, todito! ¡Eso, eso! ¡Y la gente huermaca! ¡Uy, de muñecina! ¡Uy, de muñecina! ¡Muñecina, muñecina! ¡Así, así, así, así! ¡Ale, Velasco! ¡Qué rico bailito! ¡Zapatea! 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 ¡Vamos a ver la batería! ¡Santa Catalina de Mosa, un abrazo!